Bienvenidos a rezar las letanías al Beato Jorge Matulaitis. Te invito en este momento a escribir en los comentarios por qué intención querés rezar pidiendo la intercesión del Beato Jorge. Y si recibiste alguna gracia, favor o signo de Dios luego de haber orado por su intercesión, te recomendamos nos hagas llegar tu testimonio al email que aparece en pantalla. Ahora nos ponemos en presencia de Dios haciéndonos la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos la intercesión de María, Reina de todos los santos, y comenzamos. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Beato Arzobispo Jorge, ruega por nosotros, devoto siervo de María, ruega por nosotros, siempre obediente al Espíritu de Dios, ruega por nosotros. Amigo inspirador de cada trabajador, ruega por nosotros, fiel Hijo de la Iglesia, ruega por nosotros, pastor muy bueno y sabio, ruega por nosotros, promotor de la renovación espiritual, ruega por nosotros, modelo de trabajo y también de piedad, ruega por nosotros. Renovador y fundador, ruega por nosotros, propulsor de vocaciones, ruega por nosotros, ejemplo para sacerdotes y obispos también, ruega por nosotros. Hombre de firme fe, hombre de gran fe, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Agradecemos profundamente a Virginia del Valle y a su equipo por el original trabajo de producción que nos hace conocer ciertas características del Obispo Jorge Matulaitis.